No digamos mucho Pero si adolecen algunos equipos De no tener un artillero Un hombre que definitivamente lo marque Aquí puede ser arranca Mina, arranca Mina, arranca Mina Le sacaron, el portero avanzó Mina al marco, gol, 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 gol 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 Del Deportivo Pasto Del Pasto Del Pasto Gol De Mauricio Mina con la 18 No, 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 Cristian Vargas Aunque se fuera adelante El balón junto a la Remo Hay nada que hacer Y aquí en el Estadio Libertad Se celebra la victoria momentánea El cierre del juego Deportivo Pasto tiene 1 Atlético Nacional 0 Comenta Ricardo Henao Calderón En WinSports, el canal que todos queremos Cuando estábamos hablando de la poca efectividad Aparece Mina y nos tapa la boca Marca y marca su gol Y prácticamente define el partido Pero sabe dónde nació la jugada En un error de la salida del cuadro atlético nacional Creo que fue Franco el hombre que terminó regalando esa pelota Y en ese rebote aprovecha bien Mina en velocidad Estaba saliendo Nacional Cogió a todo el mundo a contrapié Y define Mina muy bien Ante la salida del portero Para Lik Es el escolta del cuadro atlético nacional Superando a Millonarios A Santa Fe Cali Junior Ojo Aquí puede estar el empate El marco Berrío ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Nacional! ¡Gol de Orlando Berrío! Apenas en el reinicio del juego Se escapa por la mitad Lucero Álvarez que no puede hacer nada ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! El balón junto a la rey No hay nada que hacer Y se empate el juego increíble En el cierre del encuentro deportivo Pasto tiene un Atlético Nacional Uno comenta Ricardo Henao Calderón En WinSports El canal que todos queremos Bueno, dejaron los goles para el final Ramiro Para el minuto final El pelotazo ese del que tanto hablamos de Nacional Durante todo el partido Se dio precisamente en la última jugada Pelotazo largo en el reinicio Después del gol del Pasto Ya para... En peto Según las jaililas directivas Un grangriento El pecho El pecho Pegá copy Termino bedrío O OUGH ываем Vamos A Push En Lo En O